Iniciamos la tarde de este sábado 28 de septiembre con la información meteorológica más reciente y relevante. En el territorio caribeño destacamos las precipitaciones pronosticadas en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. Se prevén cielos con nubosidad dispersa y probabilidades de lloviznas en la zona norte del archipiélago. El Pacífico se inclina por una tarde con precipitaciones abundantes y generalizadas, especialmente en el litoral sobre el departamento de Chocó. En los Andes nos preparamos para una tarde de lluvias. Las más notables se estiman sobre norte de Santander, centro oriente de Santander, occidente de Boyacá, centro de Cundinamarca y occidente de Tolima. La Orinoquía aportará su cuota de lluvias en zonas puntuales de Bichada, Meta y Casanare. Los mayores volúmenes de agua se esperan sobre Amazonas y Putumayo. En Bogotá son previstos cielos grises con lluvias generalizadas durante toda la tarde. Estas son las alertas que se encuentran activas en el país. Alerta roja por las crecientes registradas en los ríos Docampadó, Orpúa, Sibirú, Gella y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó. Alta probabilidad de incendios se proyecta sobre Cauca, Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca y Putumayo. En Nariño, Tolima, Caquetá y Amazonas la probabilidad será moderada. Alerta roja por posibles deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, los Andes y Arauca. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.